No te diste en mi cuenta. ¿Cuál era la canción que estaba cantando? Abrázame. Abrázame muy fuerte, amor. No. ¿Así se llama? Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Mente, mente. No sé qué viene, pero quiero cantar bien solo para cantar esa canción. El levantarme. El levantarme. No tienes un... ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Pero cómo se llama, pues? Abrázame muy fuerte, amor. No, esa no es. Abrázame muy fuerte, a ver. ¿Cuándo tú estás conmigo? ¿Esta es? No. ¿Abrázame? No, es que se me confundan dos canciones. ¿Esta es la que es Abrázame muy fuerte, amor? ¿O no? No sé, po. No sé. ¿Dónde dijiste Abrázame muy fuerte? Esta es la única... ¿De Juan Gabriel? Sí. Ya, esta es. Ya, esta es la canción. Qué ganas de cantar. Qué ganas de llegar a ese tono para poder cantar en la mañana, levantarse. ¿Pero ocupa el falsetro? Y decirle a la persona que tienes al lado, abrázame muy fuerte, amor. Oye. Este amor que siento... No, pero... ¿Pero por qué se mete ahí? ¿Pero por qué se mete ahí? ¿Pero por qué se mete ahí? ¿Ensucia a Juan Gabriel? Ah, pero acá está sola. Yo escuché esta canción en el auto. Una pasión, amigo. Espérate, escuchamos a Laura Pausini o solo, Juan Gabriel. Solo, Juan Gabriel solo. Solo, el final, solo. El final. Grande, Juan Gabriel. Yo creo que ya no canté bien esta... ¿Tú crees que, por ejemplo, sea algo que se puede ejercitar y harías uno o dos años? De hecho, cuando yo estudié locución, yo tenía un profesor que era profesor de lírica. Y decía que cualquiera, con el tiempo, puede estudiar y ser cantante. O sea, un ocioso. Solo que tiene que buscar uno el acomodo. Un buen maestro. Exactamente. Dicen que hay que tener la tráquea dilatada. Porque era profesor de ópera, no de lírica, de ópera. ¿Hay que tener la tráquea dilatada? Sí. ¿De dónde sacaste eso, hombre? Esa información que sacó... Para que salga toda la... Clases de canto de Colonia Dignidad. Exacto. No, porque básicamente uno tiene que sacar todo desde el estómago. Al igual que el aire... Colonia Dignidad te invita a sus clases de canto. La parroquia San Benito invita a todos los niños a dilatar la tráquea. Oye, pero digamos, están bien hablando de harto de música y sale todo. Y sale con esta salvajada. Con la tráquea de... Escúchalo. Ya, po. Pero ¿sabes qué? Cántalo, pues. Si bien... Igual todo, no importa. Vamos, no importa. Si bien él canta con mucha pasión... Cantaba. Pero Ana Gabriel canta mejor. Cantaba. Sí, perdón. No, Ana Gabriel sigue viva. No, que estoy hablando de Juan Juan. De Juan. De Juanqui. De Juanga. De Juangara. Pero Ana Gabriel, Ana Gabriel, vaya. Pues que, Dios mediante, canta muy bien. Pero a mí no me gusta la voz. Pero no se mueve. No me gusta esa voz que raspeada. ¡Y qué puedo! Ya, pero no me gusta. Como que está en el baño. Como que está en el baño. Oye, ¿cuándo viene el estribillo? Oye, la canción larga, oye. ¿Cuánta la intro larga? Sí, larga. Te doy gracia. Ahí como que ya uno empieza a apretar las manos. ¿Ah? Y apretar el... Pero mira todo el día, ¿no? La boca, pero sí. El corazón, hombre, que no me deja... Pero si te dice así, con la mano, acá. Estructura mental. ¿Quién es? Pero si te dice acá. El ano, el pene, el bata. No, no, no. Yo no he dicho ni el ano y el pene. Pero si es el gesto. Pero esas dos palabras no van juntas. Con el corazón, acá. Dice así. Pero ¿cómo todavía no va a cantar el coro este hombre? Se murió del atero. Adelante al hombre, tú eres DJ. Pero ¿cómo? Ahí viene, ahí viene. A tu lado. ¿Viste? Y es desgenerado. Y le han dado. Mira. A tu lado. Una maravilla. Una maravilla. Era un canto a la vida, claramente. Estaba en Locos Diario. La maravilla del dolor, he sido partidario. Mira. Partidario. ¿Te imaginas? Adulado, partidario. ¿Te imaginas llegar? Ya, pero oye. Llegar a esa persona amada. Y cantar. La película del Checopete tenía más glamour que este programa. Basta. Vamos a tirar todo. Llegar a la casa al ser amado. Y cantar desde mitad de calle esta canción. Con esa power, con ese poder, con esa fuerza. De pachata a los Pacos, pues si estoy durmiendo esa hora. Yo lo quiero hacer. No, 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 no. Pero una hora prudente. Una hora prudente. No es la noche. Nueve, diez de la mañana. Una serenata. Día domingo. Tres de la mañana, Oscar ahí, borracho. Amigo, yo jamás me he marcado. Comandando una serenata, Oscarito. Por una calle. Con el guitarrón a cuesta. Y disparando. No, Oscar disparando no. Oscar disparando no. No, yo tengo videos. Es un mariachi o una gente de la CNI. Oye, yo tengo videos disparando en Antofagasta. Disparando. Una pistola. Una pistola. Disparando. Una pistola de carne. Después te quejas, Juan. ¿Viste? La primera ordinaria es que digo. No. En cinco minutos. Ah, ya. La pistola de carne. Diez o quince. Cacha. La pistola de carne. La pistola de carne. Mamá, un amigo. L2. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa con la Magnum con venas? Ya basta. No podemos... Aprender. No podemos usar esta tribuna simplemente para decir las mayores sandeces que se nos ocurran. Algo nos pasa a nosotros con los genitales. ¿Tú fuiste abusado cuando niño? No me acuerdo, entonces. Lo más probable es que quizás lo bloquee. Por eso fumas tanto. Puede ser. Oiga, amigo Feña, ayer me fumé uno. ¿En serio, amigo? Mirando la piscina. Pero me acordé de ti. Mirando la piscina. ¿Dónde, qué era, no sabes? Mi hermano me lo vio. Ah, chulo. Ah. No, pero esos son... Fui a ver el show de Bernardita Ruffinelli. En la Plaza Ñuño, ¿verdad? En la Plaza Ñuño, ahí al Blue Pab. ¿Qué tal? Oye, muy bueno, oye. ¿El Pab? Bueno, el show. Ah, el Pab. ¿Qué música tocan? El Pab, ¿sabes qué? Muy bueno. Fui a una quesadilla y me llevó, pero un... Dos kilos de quesadilla. Enorme. Bueno, pero el show, muy bueno. Lo pasé increíble. Vayan a verla. ¿Te reconocieron? Le mando mis parabienes. ¿No? ¿Y qué? Pero... Fui con mi hermano, estábamos... Oye, pero no te acercaste y dijiste, oye, eres una buena exponente. Sí, pues yo la conozco desde antes. ¿Y tu hermano cómo lo pasó en vez de estar en Maitencillo, en su supercarrete Wild On? Sí, lo pasó bastante bien. Yo vi lágrimas ahí, ¿eh? Acá. Cuando tú te fuiste, se quebró. Se quebró. Sí, porque tenía toda la intención. Es más, yo creo que su alma estaba en Maitencillo. 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 Bueno, pero oye, lo pasó muy bien. ¿Y sabes qué? Estaba bueno el cañito. El yuyín. Sí. Muy bien, qué bueno. Y me compartí historias así en estado de bola de eso. Buenas. Y así... No la di. Algunos decían, ah, bueno, es que está alumbrado. Pero yo quería compartir un momento, como no me vuelo nunca. Me carga cuando la gente dice alumbrado. Me carga, me carga. ¿Alumbrado? ¿Vos sabés que soy alumbrado? Me carga. Por eso me carga. ¿Y esos ojos son alumbrados? Por eso me carga. Con lentes. O faroles. ¿Farolete? No, pero quería compartir el momento. ¿Y te viste después? Pero sí quedé con un poco de retraso mental. No te digo en serio. Algo me hizo esa weá que me mató varias neuronas. Algo me hizo a nivel del... ¿Cómo se llama? Del hipotálamo. Exacto. El bulborraquídeo. Me dañó el bulborraquídeo. Sí, porque hoy día en la mañana no estaba pensando bien. Y llamé a mi mamá asustable. Le dije, mamá, el Diego me dio una droga muy fuerte. Oye, no te voy a contar lo que vi yo en mi auto el otro día. ¿Qué? De esto así como de una... ¿Un puro? No, una especie así como de casata. Pero lleno de... De marihuana. ¿Cuándo? ¿El otro día? Una casata. Una casata. Casata. Es que me trajeron un regalo. Ya. Que venía en un envase un poco grande. Pero bueno, hasta arriba. Yo había visto... Tráfico. Oscar, que es hijo como del dueño de la PDI. Mira, Oscar, que es hijo como del dueño de la PDI, que tiene más licencia que Martín Larraín. Surgió. Imagínate. Te pillan con eso. Te pillan con eso. Y los dos por dentro. Sí. Oh, qué muy raro. Pero le di para que no nos fueran para irme solo. Es más. Es más, lo fui a dejar rapidito. Ya, bájate. Bájate como los heladeros. Metí el puñado a la caja. Metí el puñado, lo apreté. Y le metí ahí a Oscar, en un paquete. Para que se fuera para la playa. Oye, lujo. Me reí con fumarse un cañito de vez en cuando. Un cohetes. Yo no digo que todos los días. Un cohetes o un cohetes. Un cañito. Ah, y ¿sabes qué? Cuando mi hermano... Esto fue chistoso. Cuando él estaba armando el... El joint. Enrolando. El joint. Estaba sonando Nora Jones. Yo empecé a cantar y le pusimos al pito y le pusimos Nora Jones. Y después... Nora Jones. Nora Jones. Entonces ahora quedó bautizado cada vez que fumamos un Nora Jones. Saca tu Nora Jones. Saca tu Nora Jones. ¿Te acuerdas? Igual que cuando se nos perdió el pito, ¿te acordáis? Que se nos perdió el joint. Y le pusimos el matute de joints. El matute de joints. Fue en un paseo curso. Que se perdió. Que se perdió el joint. Que se perdió el joint. Y le pusimos el matute de joints. Matute de joints. En vez de estar ahí apotopelado en la piscina... Lo que pasa es que... Tenía un pelo largo ahí en la barba. Es que esta semana... Y no es de tu color, ¿eh? Esta semana... ¿Dónde anduviste, metido? Esta semana... ¡Qué tonto! ¡Ay, qué tonto! ¡Tengo familia! ¿Tú crees que a mi hija le gusta escuchar a este tipo de estupideces? Por eso hay radio para niños. Bueno, como iba diciendo... Ya, pues ¿qué más pasó hoy? Lo que pasa es que hoy hubo un nuevo caso de discriminación en un edificio. Ya que un reglamento prohíbe el uso de piscinas para nanas y sus hijos. Acá en Ñuñoa. ¿Por qué no? Tiene que ser gente de estatura alta nomás. Y un nana... Dijo nana, no hay nana. Y baja la piscina. Nanas, empleada doméstica, jefa del hogar. No sé cómo se le dice ahora. ¿Cómo se le dice? Administradora del hogar. Administradora del hogar. Según la Universidad de Los Ángeles. Gerente general de... Así es. Gerente del hogar de UNDFL2. Administradora del hogar. Asuntos de hogar y... En la Universidad de Espíritu que enseñan así. Entonces, esto pasó en Ñuñoa. Ya que un trabajador del recinto sacó a una nana que se estaba bañando hoy. Una nana. No es nana. 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 Un trabajador del edificio. Claro, el conserje, el guardia. Sacó a la nana del... Sacó a la nana de la piscina porque una vecina reclamó. Llamó. Ah. Don Luis. No, eso no fue así. Sí, señora. Hay una nana en el agua. ¿Cómo? Lo estoy viendo con mi profesor. Hay una nana en el agua. La servidumbre. Ya, eh... No se preocupe. Yo inmediatamente voy a buscar un palo. Debe tener piojo. Y la voy a sacar. Con la malla que hay ahí, sáquela. No, sí. Con eso la voy a sacar también. Ya, eh, usted... ¿Hasta cuándo vamos a tener nanas ahí bañándose? Va a dejarse. Usted, salga a la piscina, señora. ¡Tocó a piñen! Ve que voy a tener que cambiar el agua, pues. ¿Hasta cuándo? Vos vamos a hacer una aclaración. Fue la hija de la nana. ¿Perdón? La hija de la nana. ¿La hija de la nana qué? A ver, voy a leer de nuevo. La hija de la nana se estaba bañando en la piscina. Bueno, ¿a dónde ve usted lo...? Ah, sí. Porque la hija de mi nana se estaba bañando en la piscina junto a mis hijos, dice la dueña de casa. Mi nana fue informada por el conserje. Que era legado de una vecina que estaba molesta. Porque la hija de la nana del 85... ¿Esa es la edad de la niña? No era niña. Desde el 85 debe tener por lo menos unos 31 años. ¡No, hombre! Era como Benjamin Button la niña. Se está refiriendo al departamento. Ah, del departamento del 85 estaba usando la piscina. Ah, entonces, claro. Ahí corregimos la información. No era la nana, era la hija. Por Dios, güey. Pero qué vecina... ¿Qué calidad de vecino, güey, puede...? ¿Cómo se puede ofender la persona porque otra se está bañando en una piscina? No, güey. Sabes que este mundo ya no tiene vuelta. ¿Pero y qué le dijo? Mira... Saca la hija. Después de... Inferior a tus hijos. Saca la hija. Oye, después de un año y doce meses, casi dos, que estamos en el programa, vamos a hablar de la discriminación. Tema tabú. No, yo no creo que... Y que abrimos este programa. Yo creo que no deberíamos hablar de la discriminación. Yo creo que deberíamos tomar el ejemplo de esta mujer desubicada, empleada doméstica, que debería saber que en la casa del patrón no se mete a los créditos. O sea, tú estás a favor de la vecina del 85. Por supuesto. No, pues la vecina... No, la vecina reclamona. La bruja del 85. La vecina reclamona. La bruja del 85. Obvio, sí, es lógico. En un condominio en Chicureo, o no me acuerdo dónde era, un condominio, le prohibieron a las nanas andar por la calle sin su delantal. ¿Y tú crees que eso está correcto? Por supuesto, si no se puede mezclar con los patrones, con la gente que le paga el sueldo, la comida. Yo una vez saqué a la hija de una nana de la piscina. Le dice respiración boca a boca y todo, pero ya era tarde y ya estaba. ¿Música? ¿Algo? Pongámonos serios. ¿Pusiste un balazo ahí? Esa fue culpa de la mamá de Curco, ¿eh? ¿Por qué? La señora... Señora Curco, usted tuvo la culpa. Usted fue el que le dijo al cabro que tenía que ponerle el pecho a la pala cuando se equivocó, puso la cabeza. ¡Pero era una metáfora, señora! ¡Qué cojo! Seis de la tarde con veintidós. Entonces tenemos ese tema, que es la discriminación. ¿Cuándo te has sentido discriminado y cómo, así como probablemente se sintió esta niña? Una niña, pucuón. Una niña, amigo. Una niña. ¿Pero negra? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero por qué pones pero negra como si fuera...? Hazte cargo de lo que dices, Peña. Yo estoy de acuerdo con el edificio. Espérate, la nana era de descendencia afroamericana. No. ¿Era negra? No. ¿Y la niña? Tampoco. Ah, lo dijiste. No. ¿De suciedad? ¿De su...? ¿Sabes qué? Yo me desmarco de Peña Salinas. Yo no tengo nada que ver con ti. Tú vas a terminar haciendo un programa solo. ¡Solo! ¡No! Ya lo echaron del túnel, imagínate eso. Si los propietarios se compran el departamento. Oye, no me echaron. Yo me fui asindicado por mis compañeros. Me salió de si qué. Me hice un... Javier Krishna. Y quedaron todos tus compañeros. Pero te echaron, pucuón. Y no me llamaron más. ¿Ya viste? ¿Qué te echaron? Ahora voy a hacer hamburguesas en la cosa nostra. Oye. La mafia nostra. Eso, la mafia nostra. La mafia nostra. ¿Ya la dura así, po? ¿De qué estábamos hablando? Oh, se marcó. No, yo digo que si la gente tiene su esfuerzo. Ya. Oye, esto ocurrió el martes, ¿ah? Son busquillas y son proactivos y empiezan sus emprendimientos y sacan sus cuentas corrientes así, precio moco, en el banco y se compran su propiedad a 80.000 años. Da lo mismo, pero se compran su propiedad. No es para que la hija de la empleada se bañe. Ya. O sea. Está bien. Está bien el punto. El pH solo. pH de propietarios y arrendatarios. Hay mucha que se queja de que en el agua empieza... Se empieza... Como un aceite. Como un aceite. Como el de la... Si usa colonia coral. Como que empieza a formar una especie de aceite. Encima de la gente se bañe en copolera, la niña. Ah, está bailando con una polera. Me imagino. Y la polera lo sudo toda la semana. Bueno, los hechos ocurrieron el martes cuando su asesora del hogar le comentó al marido de Gabriela. Gabriela la... Sabatini. Sí. Que había recibido un llamado de atención en la conserjería del edificio debido a que los hijos de ella, de la nana, habían utilizado la piscina común del recinto. Algo que llevaban haciendo desde hace seis años por invitación y autorización de sus jefes. Hace seis años que los niños se vayan ahí. Claro, y el edificio se defiende diciendo que... Hace seis años. Solamente... La piel de arruga. Todos los papeles dicen que solamente los propietarios se pueden bañar. Así es. El reglamento interno, paralelo al reglamento de copropiedad, tiene una cláusula en la que se establece una prohibición para utilizar la piscina por parte de los trabajadores del lugar. Sin embargo, permite el ingreso de hasta dos invitados por residente. Queda prohibido el ingreso de un grupo de amigos de un hijo de un residente. Entiéndase como grupo, más de dos personas. Bueno. Y eso de que los trabajadores... Bueno, mira, por ejemplo... ¿Por qué no van a poder meterse a la piscina? Porque no se lo merecen. No, no es que no se lo merezcan, sino que le dan prioridad a los dueños, a los prioritarios. Pero, por ejemplo, yo estuve hace un par de semanas atrás en San Alfonso del Mar, y los que arriendan departamentos no tienen acceso a... Ponte tú, ni a la piscina grande, ni a otro complejo... Ponte tú, el gimnasio, ¿cachai? Solamente propietarios. ¿Tú te compraste algo? Pero... Espérame. ¿Y por qué? Es que para que no se me vaya la idea. Porque todos esos gastos van dentro de los gastos comunes. Y se supone que el arrendatario no paga el gasto común. Es ahí el tema. ¿No puede meterse a la piscina? No. Solamente mirar como los hueones... ¿Tú te compraste departamento y en tu edificio hay piscina? Sí, hay piscina. ¿Y leíste el reglamento? No, no lo he leído. Me lo mandaron un pendrive. Leí las primeras hojas, pero... ¿Se pueden meter los discapacitados a esa piscina? Creo que no, porque no tienen grúa para sacarlos con silla de ruedas. No hay seguridad. Exactamente. Además que yo, bueno, en mi condominio no hay... Hasta ahora no he visto Baywatch. Salvador de... Salvador de... Yo una vez participé en Cuarto Ácido fui el doble de David Hasso. Y no de la Pamela Anderson. En la escuela Yaima D495. Yo me puse una peluca rubia un día. Porque tenía las Bubi en ese tiempo grande. Oye, tuvimos acceso a otros puntos del reglamento interno de ese edificio. Ya. ¿Puedes creerlo, Fiño? Era un trabajo de investigación exhaustivo que hice. Lo que pasa es que la gente cree... Logré llegar al reglamento. Lo que pasa es que la gente cree que nosotros llegamos así a aquí... A la que te criaste. A la que te criaste. Y no sabe que hay un trabajo de unos equipos. No, no hay ningún equipo, soy yo. Yo fui y pedí el reglamento. Y acá tengo algunos puntos... Ya. ...del reglamento de copropiedad de ese edificio. Y ¿sabes qué? No deja de sorprender las medidas discriminatorias que tiene. Por ejemplo, el punto 5... 5.7.8 trata sobre los ancianos. Ya. No están permitidos los ancianos que huelan a viejo. Pero eso... En caso de no respetar la norma, se exigirá que porten un collar con pinos aromáticos adecuados. Quedando la lavanda excluida como aroma. Mira. Pero... La anciano con olor a viejo. Dicen la salina el olor. ¿Igual? Sí, pues es olor a viejo. Es olor a viejo. Yo estoy de acuerdo. Mira, uso de la lavandería. Los homosexuales no podrán usar estas dependencias, ya que podrían contaminar las máquinas que no cuentan con un seguro que cubra la garantía por problemas como el SIDA. Mira, amigo. No. Pero cuánta discriminación, cuánto... E ignorancia. Ignorancia y perjuicio, amigo. Sí. A ver, ¿qué más? 27. Está agradable el día de hoy. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Porque... ¿Se acuerdan también del tipo este que sacó a un perro del... del elevador en Viña del Mar? Ah, sí. Con una violencia. Con una violencia, pero... Inusitada. ¿Qué raza era el perro? No sé. Mira, en cuanto a la servidumbre. Prohibido llamar... En el artículo 5 del reglamento de copropiedad del edificio. Prohibido llamar a la servidumbre por su nombre propio. Por supuesto. Estas deberán ser llamadas como empleada. Oye. Tampoco está permitido, aunque exista un grado de cercanía, llamarla como mijita o mija. Mija. No, pues oye. Mira, menos más que yo no vivo ahí porque la nada que yo tengo en mi departamento, yo le digo, mija, venga. ¿Y por qué no se puede con aplausos? ¿Por qué no le digo con su nombre? Por su nombre. Oh. Lucy. 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 Sí, dono. La ballena. Oye, en el círculo... Lucy la ballena. En el círculo español, yo quedé casi sin almuerzo. Porque hay que llamar al mozo así, con palma. Y no juego. Los que hayan ido al club español, saben. De paso en el club español no comieron todo el día. Sí. Y yo le dije... Oye, como... Y levantaba la mano y nadie me pescaba. Entonces, un amigo me tuvo que... Tuvo que palmotear. Oye, mira, mira, Faña, esto. Uso... No, familiares de las nanas, en el artículo 7. En caso de presentarse a los hijos de la servidumbre. Bien. Estos deberán portar un peto de color amarillo, más un sticker con el nombre del individuo. Y cualquier residente puede solicitarle un trabajo esporádico sin paga. Aunque esté bañándose. O sea, si se está bañando el hijo de la señora. ¿Ah? Acuérdate que... Se se está bañando el hijo de la señora. ¡Peliento! ¡Ven! Claro. Y le puedes pedir... ¡Córtame! Píntame la reja. No, pero ¿por qué peliento? Con quien le diga... ¡Píntame la puerta! Morenito, ven para acá. ¿Sabes que cuánta discriminación... Yo no quiero vivir en esta país. ¡Me chaclavo! Yo no quiero ser parte de esta gente. Bueno, usted ya tiene plata. Y aquí... Y esto es el peor corolario que puede existir. Ay, déjame bien, no, por favor. A ver. No deja... El reglamento de copropiedad no permite que se bañen las nanas y familiares. Exceptuando el torneo de natación para nanas y familiares de las nanas. Que es el tercer domingo de diciembre. El premio es el pago de las imposiciones por un mes. Perfecto. El torneo es en una posta. Las nanas deben entrar en una piscina sin temperar y entregarse una papa. Que deben pelar antes de meter... ¿Sabes qué? Yo creo que... Pero es verdad que le dije... Me decían... Ahí está el grifo, señora. Váyanse en el grifo. El equipo ganador deberá cocinar un pastel de papas para todo el edificio. Yo, amigo... No, eso ya... Yo no quiero ser parte de esta sociedad. Es muy discriminatorio todo eso. ¿Ya? Yo les conté ayer que hice un club de la pelea con los trabajadores. Sí, por mí. De hecho, hay algunos en Twitter que están preguntando. Falleció Roger Aravena. ¡Oh! Muy bien, la mañana... Era mi carta. Falleció, al parecer... Los golpes que recibió ayer en la mañana, falleció hoy en la mañana. Derrame interno, a ver si... Traumatismo de cefalo cráneo, no sé. Fertipín. Cerrado. Cerrado. Oh. Qué pena. Qué pena por él. Te podría haber salvado. ¿Donó algo? No, no. No lo donante. ¿Pero por qué? Porque quedó muy machucado. Roger Aravena. Por eso. Hoy día le hicimos una nimita en el patio. Pusimos sus guantes, su casco. Pusimos con spray en una tabla. Descansa en paz. Roger, la bestia Aravena. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Yo creo que deberíamos... Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Por Roger Aravena. Por Roger Aravena. Disculpen si me quiero, ¿eh? De verdad que disculpen si me quiero, pero... Ojalá, esperamos que nadie nos interrumpa. Mira, vuela... Vuela alto. Yo lo único que hice fue organizar un club de la pelea clandestino con buenas intenciones, amigos. Que todos ganáramos plata. ¿Cuándo iba a pensar yo que iba a morir? ¿Ah? Un mahuachi certero a la frente. No tengo campanas, así que... Se acabó. El minuto. Vamos. Puta madre. Ya. No tengo campanas. ¿Sabes lo que es chat sim? Sí. ¿Sabes lo que es chat sim? ¿Guasú? ¿Sabes lo que es chat sim? ¡Bueno, bueno, güey! Mírate muy bien. ¿Qué será chat sim, güey? ¡Oye, qué será chat sim? ¡Oye, pero cuéntame, po! ¿Sabes dice una sim card? ¿Qué es una sim card? Una sim card, una card, una tarjetita, hombre, que... ¡Para Navidad! Oye, pero Verónico, cuenta bien la cuestión, pues, güey. Margarito, ¿qué es una sim card? Toma dos sim cards. Dale. Hay una polémica con una cantante, Hilary Duff. ¿No sé si la ubican? No. ¿No? Hilary Duff Punk. Hilary Duff, que era... Yo conozco a Hilary Duff. Una cantante como que de la misma camada de la Miley Cyrus, que partieron en programas de tele, así como de la misma, de la misma cama. De la misma cama. De la misma cama, sí, de la misma época, el mismo tipo de... Cantan en la cama. De la misma cama. Bueno, la cosa es que ella subió una foto a su cuenta de Instagram, dándose un beso en la boca con el hijo, en Disneyland. ¿Quién fuera el hijo? En Disney. Claro. Ya. Entonces, empezaron a... ¿Pero cuál es el problema ahí? Bueno, déjame terminar, pues, güey. Pero es que... Termina luego, pues, güey. Que el hijo estaba vestido con un traje de látex. Traje de látex, estaba esposado a una cama. Y con un látigo en la mano de ella. ¿Cuántos años tiene el hijo? Y le estaba tirando esperma de vela en el pecho al niño. Claro. Y con un látigo la Hillary le estaba pegando en la cabeza. Diciéndole que no es tu mami. ¿Cuántos años tiene el hijo? ¡Di mi nombre, di mi nombre! No sé. Pero... Pero es chico, eso es lo que te está diciendo. A ver, pero veamos más o menos qué edad tiene. Es que estaba mostrándole la foto, pues, eso es lo que quería mostrarle. Es un cabrón chico, así, cuatro años. Ah, perdón, me retracto todo. Ahí está, po. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la foto. Esa es la foto. La foto está en la cuenta de Instagram. De ella. Y dice, feliz, feliz, feliz. Y la foto sale dándole un... Claro, ese niño tiene como 10 años. ¿Cómo va a tener 10 años? Ah, como 10 años. ¿Puedo emitir mi juicio? ¿Cómo quién? Ahí está. Y le da un beso en la boca. No tiene 10 años, ¿entiendes? ¿6? ¿5? Bueno, yo cuando tenía 5 años, y tengo la foto, de hecho, yo me saqué una foto así con mi madre, dando un beso en la boca. Y no tiene nada de malo. Una pizcola. Ya, a ver, pásame. ¿Pero a ti te parece malo eso? No, lo que pasa es que generó polémica porque la gente empieza a preguntar, bueno, ¿cuál es realmente la relación que debían tener los padres con los hijos en cuanto a las demostraciones de cariño? Porque le preguntaban, por ejemplo, a psicólogos, a doctores, a pediatras, y efectivamente la boca es una zona erógena. Y pensar que los niños sexualmente son activos cuando crecen o más adelante también es un error porque hay cada uno de los chicos que... En distintas etapas, claro. Exacto. Entonces, la pregunta era, lo que estábamos pensando, ¿cómo te saludáis tú? ¿Cuál es el trato que tenéis con tu papá? ¿Tú le das un beso en la boca a tu mamá? No. Bueno, yo hasta hace un tiempo, yo le daba besos en la boca a mi papá. ¿A mi mamá? No. Oye, deja en la mamá el dedo, güey, ¿hasta cuánto? ¿A tu papá? Mi mamá me abraza a mi viejo, le va a dar un beso en la boca. Pero, ¿viste? Hay harta gente que le da besos en la boca a la mamá. Por ejemplo, mira. Yo, por ejemplo, yo hasta un tiempo, yo le daba besos en la boca a mi papá. ¿Cuánto tiempo? Más en poco, hasta aquí empezó a sacar la lengua. Y ahí no me gustaba. ¡Puuh! ¿Cuánto tiempo? No, pero yo me saludo con mi mamá. ¿Hace cuánto tiempo atrás con tu papá te atracaba ahí? No, porque cuando era niño. No, dijiste hace un poco tiempo atrás. Era niño, hace poco. La PDI siempre con buena turbia. La PDI siempre dejé ahí. Ya, deja la PDI de aquí a... Esto es una relación de familia. Un funcionario de la PDI se atraca con un discapacitado. Pero sin mi papá, güey. ¿Qué más encima resultó ser su hijo? Es mi padre. Ya, güey. ¿Cuánto tiempo atrás? No, hace un... No tengas vergüenza. Un par de años. ¿Cuánto? ¿Dos años o un par de años? Sí, unos dos o tres años. Ya. Y tienes 35. Hace poco. Lo que pasa es que... 32 años te estáis agarrando a besos en la boca. O sea, te comiste a tu viejo por más de 20 años. ¡Maraco! Por Dios. Oye, pero si es un acto de amor. Oye, ¿cómo fue? ¿Cómo que este programa puede caer en tan nivel de irrespeto, hombre? Oye, pero si es un acto de amor. ¡Fleto! Es un acto de amor. Es un acto de amor. Ya, va. ¿Quién fuera sin luz? ¡Espera ahí! Otra cosa. Ya, déjate ir. Ya. ¿Tú a tu madre, por ejemplo? No. ¿Nunca la di tu madre? No. ¿No la alcanzabas hasta arriba? Absolutamente. En los pechos. ¿Ah? ¿Cómo? En los pechos. No, pues como una girafa. Ya, pues no, hablemos en serio. No, solo el cuello. Solo la parte de... Eso es peor. La vírgula cuello. Esta feña no tiene respeto. Ya no tiene ni Dios ni ley. Y voy lentito para arriba. Pótala, güey. ¿Y a tu viejo? ¿Ah? ¿A tu viejo? No, a él. ¿Ah? No, a él le doy besos en la oreja. Besos en la oreja. No, ya. Pero en el lóbulo. ¿Le mordisqueas la oreja? Yo no creo que sea correcto estar dándole besos así a los hijos. Yo tampoco creo que sea correcto darle un beso en la boca a un hijo. No. O sea, bueno. Es más, yo creo que a los hijos no hay que criarlos con ningún tipo de contacto. No hay que tener hijos. No hay que criarlos con... Con agresividad. Pegándole. Amarrándole. Con distancia. Con distancia. Bueno, antes, antes, cuando mis tíos le decían a mi abuela, le decían, eh... Lo ayudo en algo. Lo ayudo. No así como, papi, te ayudo. No. Lo ayudo. Así como, casi como... Patrón. Exactamente. Perfecto. Mi... Catalina, mi mujer, también trata a sus padres así. Como de usted. ¿Papá, usted va a querer ensalada de papá? Ah, sí. ¿Papá, usted va a ver la película con nosotros? ¿Papá? ¿Papá, usted? ¿Usted? Sí, usted. ¿Usted? Verdad, hay harta gente que trata así a los padres de usted. Es raro, güey. Más raro que eso. Bueno, que antes... Con mucha distancia. O sea, el papá era el que iba a trabajar, traía el dinero. El... El... El hijo más, eh... Tenía una relación más cercana con la mamá, porque la mamá se quedaba en la casa. ¿Vale? Entonces, por ahí yo creo que va la situación. Ahora no. Ahora los dos trabajan. Ahora la distancia es igual para ambos. Monserrat dice, por ejemplo, cuando los niños dan besos, naturalmente no lo considero malo. Pero obligarlos a dar besos está mal. Cuando tú, a mí lo que me choca es cuando la gente... Perdón, Edo. Cuando la gente le da besos a guagua en la boca. Ahí eso me choca. Me molesta. Sí. Más encima cuando hay tipos que tienen la mala costumbre de fumar. ¿Quién se masturó hablando de un cabrón? Oh, qué terrible. Feña, hablar contigo. Es que sabe que Feña no se puede hablar con Feña Salinas. Está desbocado. ¿Tú sabes lo que quieres? Que este programa salga y nos perjudique. Que salga en un programa de farandras. ¿Viste lo que logras, o no? ¿Viste lo que logras? Hola, jefe. Hola, jefecito. ¿Cómo estás? Feña Salinas. Ahora va a llegar y se va a llegar. Feña Salinas. El jefe llega ahora y se va a llegar la mitad de la pisa. ¿Por qué? Por culpa tuya. Yo creo que está mal. Es más, hace poco estaba conversando con mi mujer sobre eso de cómo saludar a los niños. De repente los compañeros de curso de mi hija, que llegan a la casa y te van a saludar de beso. Yo creo que eso está mal. Yo no saludo a los niños de beso. Siempre de la mano, igual un poco alejado. ¿Por qué? Porque tú configuras en la mente de los niños que cuando tienen que saludar a un adulto, tienen que darle un beso. Exacto. O sea, tiene que haber un contacto físico. Y eso está muy mal. Está muy mal. Hay que enseñarle un poco de distancia. Y no tiene que ver con que vaya a crear un hueón apático, un monstruo. No. Tiene que ver con que no diseñarle una estructura mental de que entra a un lugar donde hay adultos y tiene que darle un beso a todos. Eso está mal. Ah, claro. De hecho, solamente a la gente que es más cercana, saludarlo de beso. Imagínate. Pero estoy de acuerdo con el punto de ledo que la gente que está recién conociendo no debería tener tanta cercana. No, un niño no puede entrar a un lugar donde hay adultos y saludar a todos. Imagínate la otra vez. Entra mi hija y quería saludar a todos. Estamos ahí. Cuidado. Primera ojía que hacíamos. ¿Ah? Imagínate la incomodidad. Imagínate. La incomodidad. Ya lo manoteaste. Delicado. Yo creo que está mal. Y eso de masturbar se regala guagua. También considero que está muy mal. No, porque fue Feño Salido. No, y lo que pasa es que el pilucho no sale. Y digo que está mal, yo me desvinculo de lo que dijo Feño Salido. De hecho, te dejamos solo. Ahí con esa opinión. Porque hay límites. Te dejamos solo. No sé, pone música, no tengo idea, pero... No, sigamos conversando. Escuchemos de tu voz. No, le damos a nuestra gente. De tu voz que sale. No, no, no. No te vengas a salvar con los... Bueno, yo no puse el tema acá. A una mujer, una famosa le dio un beso en la boca al hijo. Pero de ahí a llegar a una guagua, amigo. No, no sé qué pasa por tu cabeza. Bueno, no lo sé. Es más suave, supongo. Yo saludo a Ale. Sí, vamos a Ale. ¿Sabes qué? Me das pudor. A mí me da pena, Feño. Me da mucha pena. No, yo no quiero trabajar más con el... Yo no tampoco. Yo me desligo, yo... Pero si yo no le doy al beso a nadie. Yo quiero que me trasladen acá. A Pudahuel, a FM2, pero yo ya no quiero trabajar más contigo. A FM2. Belén Núñez dice... Yo dejé de darle besos a mi papá cuando empecé con mi pareja. Un hombre a la vez, digo yo. Belén Núñez. Yo creo que el papá le dijo... Ah, no, yo no quiero besos con usted, hijo. Antonio Soto dice... No, hijo, usted ya... Me dejó un mal sabor de boca a la febrera. Puta larga. No se puede abordar ningún tema con responsabilidad. ¿Sabes qué? Me he metido la viento muy a cabeza. Me alejo de Opros Álvarez y me alejo de Feña Salinas. Yo me estoy reformándome y me topo en la vida con ustedes. No, papá. No, después del agarrón de poto que me diste. No, no, no. ¿Sabes que yo me marco de ti, Feña Salinas? ¿Sabes qué más? Oye, Antonio Soto dice... ¿Qué manera de cagarme? Alegra mi tarde de trabajo. No, yo me siento, pero... ¿Un descolocado acá? No, yo me quiero ir de acá. Estoy incómodo. Estoy incómodo. Felipe Campos dice... Se nos pusieron canutos. Mira, es un acto de amor. ¿Cómo pueden ver maldad en eso? ¿Qué podemos esperar de un cristiano, pues, güey? Solo perversión. Degenerado. Deja a los niños crecer. Diego dice... Si no fuera porque sabemos que están enfermos, ya estarían en la cárcel. Mira, pero mira. No echa todo el saco, güey. Fonchi dice... Tengo 22 años y hago un saludo a mi mamá con un piquito. Seguimos hablando los besos, ¿verdad? Buena mano. Ahora tengo 25 años y mi mamá está esperando trillizos míos. ¿Cómo estás, mami? Como si no llegamos a la... Puta, la verdad. Yo me voy a ir y voy a volver cuando... Mamá, vengo atrasada, pero con lengua y diez. Yo no quiero ser parte de esto. No. Yo voy a tomar una vuelta. Me hubiera dado una vuelta. Una cosa a ser irreverente. Ay, y los otros estos que están hablando. Yo no... Mira, Feña. Deja tus fonos ahí en la mesa. Anda ADN y abraza a Eduardo Fuentes. Sí, abrázalo y reflexiona sobre lo que estás haciendo con este programa porque nos va a traer el problema. Y pide perdón. Porque no puede ser. No puede ser. Bueno, entonces, ¿con qué vamos? ¿Con las nanas o con los otra qué? Yo creo que es mejor que pasemos a las nanas. A las nanas. Oye, mira, Isidora dice, me cargas los besos en la boca con los niños. También he visto hermanos besándose. Vale. ¿Hermanos de qué edad? ¡Déjate! ¡Basta! Pero sí. Pasa con... No, de verdad que no quiero estar acá. Yo no quiero estar. Yo me quiero ir, quiero que... Después de mi familia cree que soy enfermo. Mira, bueno, estamos haciendo Pongámonos Serios. Mira, ¿sabes qué? Tú, ¿te atracas a tu madre o a tu padre para saludarlo? Si no fuera porque me descuentan, yo ya me hubiese ido. Ya. Así es. Con estos tic-tac... ¡Para con tu tic-tac! No salimos de la rutina. ¿Cierto, amigo Edo? Yo no quiero ser padre. No le hables, no le hables. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 7 de la tarde con 9 minutos. Ya estamos un poco más relajados. Sí, más tranquilos, más serenos. Ofrecemos disculpas a toda la gente que se ofendió con esto. ¿Tenemos algún tuit? Tenemos caleta, amigo. Me imagino. Me imagino que tenemos harto. Manolentes dice, el tema de dar besos a los padres, ok, pasa, pero cuando los tíos y abuelos también se suman, ahí todo se va a la crema. Ay, verdad. Esa típica abuela que te da el beso y ya tiene bigote. Una verruga. Hay que decirlo. Yo recuerdo que mi abuelo José me hacía... Así. ¿Para qué en la mejilla? Uf, para qué nos asusté, güey. Yo dije, ¿a dónde va a parar? ¿Y a dónde va a parar? Mi abuela me daba de nalgadas. Ya. Pero en un acto de amor. Cuando me iba a la micro, me palmoteaba las nalgas. Chao, me decía. Bueno, la abuela le echaba chantilly. En el cuerpo. Ah, pero eso es un acto de amor. Hubiese sido degenerado si lo hubiese hecho chantilly y los pezones. Esa cuestión. Sebastián dice, mi ex se saludaba de besos en la boca con su mamá. El problema no eran los besos, sino que la vieja era fea. Dice Sebastián. Seba Lilillo. Pero... Pero, ¿a qué va? Si era su madre. Independientemente que sea fea o no. Era la mamá. Mira, Pancho Flores dice, la relación de bebé, madre y padre es única. Ahí los bebés están acostumbrados a dar besos. Pero no es la boca, no es necesario. Oye, Natalia dice, no hay nada más lindo que darle un beso a un niño. Sobre todo si es desconocido. Y rubio. Y de buena situación. Me retracto lo que dice. ¿Y si tiene garguga? Mejor. ¿Sabes qué? Mejor no hablemos nada. ¿Y si es un niño fitness? Ya, ¿sabes qué? Esto va a andar diciendo cosas incorrectas porque sí nos va a llevar a la debacle. Pero no piensan que entretenidos ahora hasta dónde podemos llegar. Es que amigos, sí, podemos llegar muy lejos, pero... Pero bacán, ¿hasta dónde? Nicolás dice, en este minuto dejo de escuchar este programa y paso a escuchar Radio María. Muy bien. Felipe Palominos dice, no olvidar que la madre es la primera imagen sexual que tiene un niño en su desarrollo. Yo, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de los besos en la boca, pero por ejemplo, mi papá en varias oportunidades me saludó de besos en la boca, no tenía nada de malo, era algo normal, pero después me empezó a preguntar, ¿te gustó? Ahí ya, ahí ya como que dije, esta hogada no anda bien. Viste que se presta, estaba confusión. Mira, el Leighton dice, yo tenía una tía que me obligaba a saludar de besos. Yo era Edion Dalas y a boca. A boca. A boca. Leighton. Oye, acá hay un amigo que nos dice, a ti, Edo, y a mí, háganse responsable del monstruo que crearon. No, yo no me hago responsable de nada. Una persona adulta que tiene que tener... ¡Está vivo! Como Francis. Yo si bien digo estupidez, me controlo. Pero feño, amigo, te ha demostrado que no tiene frontera. yo en una oportunidad recuerdo que que mi familia del campo en el velorio de mi abuela cuando le daban el besito de despedida le di amigo le dieron un beso en la boca fue una de las cosas más horrendas que he visto en mi vida de verdad está muerta amigo está muerta señora muerta ¿cómo vas a en ese beso que le dan cuando está la persona en el cajón a lo más que alguno le dan en la frente pero en la boca a mí sabes que me dio un retorceo tú hay que salir de ahí ya pero con lengua como que fue no yo no vi solo vi el contacto ahí de labio chau abuela labio inerte un chupón ahí en el cuello chau abuelo no pero pero por dios no tenemos la altura no tenemos la altura emocional no tenemos la altura intelectual para tratar un tema así cambiamos de tema hablemos de otras cosas efemérides en pongámonos serios salgamos de esto y entreguemos cultura a la gente por favor no ya pues puta para allá voy mierda me das pudor escápate con algo con diario en un afán de acercar la cultura al bagual hoy pongámonos serios efemérides nunca te va a aprender 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 porque no no te interesa efemérides en pongámonos serios un momento en el cual nosotros compartimos algunos hechos históricos que han sido ocultados pero si es un trabajo de equipo pero que son tan importantes que nosotros queremos sacar a la luz ok efemérides fechas importantes porque yo nunca ganó un afán simplemente de agregarle cultura a este programa exacto y acercar la cultura a la ciudad ya pero no lo interrumpa cállate el programa ha estado bien arriba así que vamos con esto un día como hoy es decir 15 de diciembre pero de 1963 nace Rubén Mujica ciudadano chileno con una extraña malformación un pene parlante chuta madre ya empezamos Mujica supo de esto a temprana edad pero lo ocultó hasta que su madre descubrió que su pene cantaba de manera increíble bajo la ducha cuando tenía solo 7 años su padrastro no tuvo piedad para lucrar con el pene parlante de su hijo putativo llevándolo por todo Chile en una serie de conciertos líricos con la notoria incomodidad de Rubén que debía vestir su pene con una humita y enfrentar a grandes audiencias que lo aplaudían de pie para felicidad de Rubén al cumplir 14 años cambió la voz y su pene perdió toda fuerza y afinación para los menesteres del canto lírico por lo que rápidamente se olvidó de su carrera de canto docto aunque trabajó en Radio Colchagua como panelista de actualidad hoy a los 53 años Rubén tiene un puesto en la feria de Peñalolén donde su asidua clientela puede escuchar como su pene parlante grita a viva voz me volví loco bajaron las palpas es un medio pongámonos en serio o sea era un tema recurrente pero por lo desagradable más que nada porque como que se ha generado un conflicto paralelo pero era desagradable para mí por lo menos era súper desagradable no sé si le habrá pasado a todo el mundo pero a mí me generaba como te marcó yo también he ido a casa de amigos que se dan besos con toda la familia así en la boca y es desagradable porque uno queda ahí como con la abuela se le cayó la aventadura mi amigo Gabriel en cuarto medio él tenía un hermano más encima que era ya lo entendimos lo entendimos todo no porque nadie lo entendió pues si nadie está viendo feo feo no no feo era enfermito calmaste no 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 tenía como una parálisis completa le caía la me acuerdo era una cuadraplegio tetraplegio entonces no se movía estaba ahí siempre con la boca para el lado y él aún así le daba besos complejos a los reyes saludaba a la mamá al papá saludo a los reyes claro una cosa así y él le daba un beso en la y le decía en la boca en esa especie de cajón que había ahí mi gérmenes tanta saliva él usaba un babero una pistila si le daba un beso al lado que te había con la boca mojada amigos estaba siempre lleno de saliva y acá tenía su babero su babero y mi amigo Gabriel iba y saludaba le aprovecho y me mandaron un gran saludo no sé por culpa que esté contando esto en la radio nunca fue más largo de lo normal nunca fue más largo de lo normal no no si era un saludo no más pero igual a mí me parecía no sé porque cuando está ahí no se puede mover y le daba un beso en la boca y si por dentro está gritando por eso mismo ¡ayuda! amigo muchas gracias por ya que le vaya bien oye muchas gracias a usted por hacer la reída todo perdón en diciembre cuando estamos leccionados el calor horrible Oscarín un abrazo saludos amigos que estén muy bien saludos ¡ayuda! que dante la mano a quien lo ha pasado pésimo en este programa con los pies yo levanto hasta los pies ¿cómo me voy a parar en algún escenario masivo después de esto? ¡ah! seguro esto fue Oscarito esto es Oscar Albares fue el quimito a la persona solicitando ayuda después del beso en la boca y le dice el Oscarito al weón ¡aló! 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 ¡tucatú! 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 ¿sabes que ya? ya tan desagradable este programa ya ¿qué quieres? ¿qué buscas? besos en la boca no tenemos cosas del pasado es como del pasado amigo ¿cómo se llama? mi nombre es Miguel y estoy llamando desde acá a Arica desde un micro taco ¿un micro taco? 98.5 los 40 en Arica exacto 98.5 hace tiempo no teníamos llamado de Arica una vez los fui a visitar ahora que recuerde ¿a nosotros? ¿qué comida trajiste? fue hace un mes si no digo uno o dos meses ¿tragiste comida? sí ¿qué trajiste? unas donas si no recuerde parece que lo recuerde dos cajas a una quedan dos personas ¿o no? no, era una sola ok después se va por el el beso en la boca es cosa del pasado y bueno la verdad es que igual es un tema súper incómodo mi padre es carabinero y recuerdo que en un tiempo igual lo saludaba de besito ¿en la luma? deja que cueste algo en el revólver de beso en el revólver peor aún cuente por favor no pero bueno a mi madre igual de beso era como normal está complicado ¿a quién le diste beso en la boca a tu papá cada dinero? no a mi madre era doña de casa en el plumero con este tema me acordé que debería llamar el tipo ese que era homofóbico que llamaba que se recuerda flipi 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 enrique oye y tú la pregunta es ¿hasta qué edad le dabas besos en la boca a tu madre? no oye creo que hasta probablemente 12 o 14 años pero grande nunca te incomodó ¿te calentaste alguna vez? ya pero 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 estoy preguntando super normal no no todo en un ámbito de respeto a Norman Bates le gusta y con tu padre no y era con miedo con miedo ¿por qué te obligaba? con miedo besaba a mi padre carabinero con miedo mira el titular de mañana auditor te pongámonos serio besaba a mi padre carabinero con miedo y le pasaba la lengua en la gorra para dejarla brillar no con las esposas no mi padre me besaba a la pared no a la pared no me besaba con esposas con esposas a ti voy a placer le mandaron un saludo un saludo ¿y el trauma dónde está pues amigo? no trauma el trauma no hay no hay trauma no tuvo no tuvo pero ya ¿y tu padre tampoco le pasó nada? la verdad es que no no creo nunca le pasó nada contigo ¿te das cuenta que eres un feo weón? ni tu padre te quería atracar que estaba fabricado biográficamente para quererte para encontrarte rico parece que me odiaba su hijo conversando con tu mamá yo no puedo con este weón feo pero ¿cómo? mi amor ¿cómo lo haces para tú darle beso en la boca? yo sabes que trato pero no puedo me asco el weón y ojo yo cierro el ojo pero no puedo no puedo me asco me tomamos unos piscolas antes de darle un beso en la boca me gusta el weón me gusta algo tiene ese weón es horrible vamos a saludarlo cuando llegue no quiero que llegue ni la tarde los sabios lo pasaban peor saludándolo a ese cabrón bueno bésalo es tu hijo bésalo no puedo no puedo amigo un abrazo muchas gracias saludos paquero un saludo igual un saludo acá al cuerpo carabinero y a los bomberos al cuerpo al cuerpo ayáname ayáname ya un abrazo muchas gracias por Dios oh por Dios por Dios hijo te voy a hacer el alcotesto no se supone que después que uno toma es como el chiste todo el chiste aquel hijo te voy a hacer el alcotesto pero ese es tu pene papá ah no estás tan curado pero sople igual saludamos a todos sabes si este programa va a estar recuerden esto este programa va a quedar en la historia como el programa que significó nuestro destino nuestro destino nuestro el fin de la carrera radial canal 3 espérame tú empezaste con el maquinum con vena después no te quejes de nada tú abriste la puerta ahí ya saludamos ahora tonto ya saludamos a infanti artículos infantiles y bebés lipstick pestañas postizas saludamos a colombia uñas agrílicas para su guagua tacos trajes de látex de 1 a 5 años media escalada pan de escalada pan de escalada de 6 a 9 meses 8 repack nada con brillo ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Me dolió! ¿Vamos con los pisadores o nos saltamos de esta parte? ¡Por favor! Espérate, hagamos un silencio para que pase esto Ok, vamos con los pisadores ¿Qué te apagó la mostrera? ¡Es un silencio! Sí, pero deja la música No, pues es un silencio Ya, pues Edo No, era pisadores Ahora sí que le va a picar a tu compañía de teléfono Ya está en Chile, chat SIM La SIM card que te permite chatear sin roaming ni wifi en más de 150 países y por solo 29.990 pesos al año Si vas a viajar, cómprate una en chat SIM Chile.cl Chat SIM Conectado, cero atado 2-2-3-8-1-20-50 es el teléfono para que se comune Pilucha de enfermera Dark Queen Trae los helados, amigo Trae los helados, amigo ¿Dónde está? ¿Por qué te llevas a los helados? ¿Por qué te llevas a los helados? ¿Por qué te llevas a los helados? ¿Sí? ¿Por qué te pedí a los helados? Proveniste a exigir a los helados acá y te los llevas Viene a mostrarle el helado y después nos da helado ¿Cómo se llama, amiga? Tanta va a hacer referencia a los genitales Y yo no dije nada Esto es un programa que apela a la nostalgia La familia Genital como un donkey Sería muy de... Debe tener infección Ya Esto como el... Otra la wea Ya, basta, hombre Recuerden que cuando nos contrataron Nos dijeron Esto tiene que ser como el cachureo de la tarde Eso es sólo Si Porque Yo Y